Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de Galesplay, bienvenidos a esta nueva serie en el canal, a este juegazo Bueno, un juego que no necesita ninguna presentación, no necesita decir mucho más, sino el título The Last of Us 2 Como les digo, un juego que no necesita representación ninguna, solo decir el nombre ya sabemos de lo que estamos hablando Un juego que yo pensaba que iba a salir con Playstation 5, con la salida de Playstation 5 Pero al final hemos tenido la suerte de que ha salido antes, de la salida de Playstation 5 en junio Quería subirlo al día de salida, pero bueno, no he tenido tiempo y bueno, vamos a subirlo ahora Nunca tardes si la dicha es buena, no voy a enrollar mucho la presentación, porque esto la verdad que no necesita ninguna presentación Un juegazo, muchísimas ganas de tenerlo aquí en el canal Y nada, un juego más largo que el primero, según he oído y demás Y nada, vamos a darle caña, es decir que, bueno, he jugado como 2-3 minutos porque me he dado cuenta de que la grabadora no me paró Así que he vuelto a empezar, ¿vale? Pero nada, no he jugado nada, he visto la presentación un poco Y cuando me he dado cuenta de que la capturadora no está grabando, estoy haciendo la presentación otra vez, a ver si no me falla ahora Bueno, vamos a darle aquí, historia, como digo, nueva partida porque hemos... Se me había parado la capturadora Bueno, moderada, vale, bien Perfecto Y vamos a darle a este juego que, bueno, ya tenía, como digo, una sorpresa que cuando me enteré que salía el 19 de junio Una gran, 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 gran sorpresa Porque pensaba, como digo, que... bueno, que salía... que salía un poco más adelante Bueno, un juego que no voy a, como digo, la presentación no voy a enrollarme mucho porque no necesito estar ninguna... ninguna presentación de Last of Us 2 El 1 fue una... una auténtica maravilla, una auténtica pasada que, por cierto, lo tengo... tengo la serie de Last of Us 1 lo tengo subido en el canal Por si quieren darle un vistazo y nada, simplemente decirlo que los invito a que se... vean la serie esta, que pasa en esta aventura En el canal de Gillesplay, vale Así que bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos encontramos en este juego, qué aventura nos espera por delante Y ahí empezamos Con Autidoc Vamos, vaya No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme Te recorres más de medio país con alguien Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezara a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo La mataría Dios santo ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos Todo bien, hermano de Joel Santo Dios, Joel ¿Y qué hiciste? Salvarla Bueno, estamos recordando un poquito lo que fue El anterior juego, ¿vale? No lo dudamos Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Que hicieron algunas pruebas Le dije que Su inmunidad no le servía ¿Y se lo creyó? ¿Y se lo creyó? Parece que sí Hay que volver Vale, estamos recordando un poco Como digo El juego anterior Yo me acuerdo perfectamente En esa fase Cuando íbamos a salvar a Eli Que pensaba que me iba a dar la opción De salvarla o no salvarla Y decidí Bueno, lo tenía súper claro Tenía súper claro Que si me daban la opción Iba a ser Salvarla Sí Sí O sí Wow, tío Estoy escuchando la banda sonora Y... Uff Voy a callarme un poco, tío Para que escuche la banda sonora Porque Es una pasada, tío Qué gráficos, loco ¿Qué gráficos, tío, tío, tío Qué chulo, tío. Wow. Wow, tío, qué pasada. Wow, qué pasada, tío. Cómo se ve esto, tío. Qué, qué, qué chulo. Joder, tío. Qué guapo, colega. Bueno, al parecer, como ven, es como un recinto, ¿vale? Un recinto cerrado. Lo que vemos aquí, supuestamente hay, claro, para que no entre los infectados ni nada, lo hemos hecho aquí. Bueno, como una zona verde, como diríamos, una zona de seguridad que... que podremos estar ahí sin problema ninguno. Bueno, estábamos contándole a Tommy lo que nos había pasado, simplemente. ¿Vale? Ah, bien hecho. Un poquito recordando lo que fue la última... El último juego, el primer juego, perdón, la última fase del primer juego. Y lo que decía Joel, que pasamos... Bueno, el juego fue una maravilla. Recordemos... Como estaba diciendo Joel, que acabo de decir... Medio... Medio país, tío, para llegar hasta ahí, hasta el... Hasta el hospital. Y tal. Que al final, bueno, pasó lo que pasó, no voy a hacer ningún spoiler. Pero, bueno, más o menos ya lo habrán visto aquí. Eh... Que decidimos salvar a Ellie. Era matarla... Consiguir una cura... O llevárnosla si... Y ya está. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, llegamos a este pequeño... Este gran... Guau, 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 guau. ¿Ves? Como se veía de arriba, un recinto... Una zona verde, por así decirlo, como decía. ¿Vale? Que, bueno, aquí estaremos a salvo. Vamos a que nos encontramos aquí dentro. Guau, qué guapo, tío. Vamos. Está bien, me ocupo. Tú sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes... Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Nos vemos, Tommy. Vamos. Guau. Qué presentación, tío. ¿Eli? Hola. ¿Eli? No tengo amor. No tengo amor. ¿Qué pasa? ¡Llegaré a la puerta! Madre. Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? Llamando a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... de lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y... Me contó un chiste y me acordé de ti y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj... ¿Cómo llamas? Joel, es... es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... Un momento. ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios Guita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme... Que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. Vamos, Joel. Vamos, Joel. No voy a reírme. 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 If I ever were to lose you I'd surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe as I can see Our future days Days of you and me Ya está Bueno No ha dado pena Me lo tomaré como un cumplido Es para ti No, 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 no Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad La primera elección mañana Genial Vale Vale Oye ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo Madre de Dios, Joel Qué malo Madre de Dios, Joel Sí Que descanses Estás jugando al juego tío Y sientes como esa emoción Como esa Esa espera, ¿no? De lo que va a pasar No sé Una sensación Rara Cuatro años después Mierda De cambio, Ellie Joder Oye Buenas Lo siento Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Ella me besó Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Oh Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No Estaría intentando darte celos Yo no... Yo nunca... Joder, qué incómodo Me estoy quedando contigo Me da igual En marcha Eres lo peor Pero es una cagada Vale, vamos a... Venga Huele bien Vamos para allá Vamos a dar nuestros primeros pasitos en este... Vale En este juego En este nuevo The Last of Us 2 Chila, pistola Sí, claro Vale Vamos a dar un pasito por la casa A ver si se nos queda algo Ahí está muy bien Está muy guapa Eli Así que nada Vamos para allá Vamos a mirar aquí Vale, no hay nada No hay nada por aquí Mira, aquí tenemos algo ¿Despertó Joel? ¿Despertó Joel? Sí Parece que ha infectado Salma Me haría algún día Lo explorar ¿Qué putada? Sí No habrá dormido mucho Desde luego no tanto como tú Cállate Iba a levantarme Que sí ¿Lo tienes todo? Sí Vale, vamos a caminar por este... Por este pueblo Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti Eh... Que... A ver si lo he entendido bien ¿Besaste a Dina? Ah... Me besó ella Lo que hizo que Seth te llamara Algo no muy bonito Ah, sí Luego Joel lo tumbó Bueno, lo empujó Y luego te cabreaste con Joel Esa parte no la entiendo No sé Fue una noche rara Suena genial Bueno, invernaderos Se ve que... Bueno, tenemos invernaderos aquí para... Como siempre Bueno Autoapartecernos nosotros mismos Bueno, esperad un momentito Vamos a dar un paseo por aquí A ver esto Por aquí no podemos pasar Aquí viene una puerta Tampoco, a ver No podemos pasar tampoco Vale Buah, que bueno Que contraste en la nieve Con esas luces, tío Que te da un... Un toque... No sé Una sensación acogedora, tío Bueno, como les digo Estamos plantando Varias, varias cosas, eh En... En... Invernaderos aquí Ah, es por lo de sed Ni idea Dile que no me has visto No, vamos nuevamente para regar No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Sí, se lo ha pasado genial Hola, Jessy Acostándose tarde Hola 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 Qué guay, tío Gente muy amable Bueno, por aquí no podemos entrar ni hacer nada Así que vamos a seguir Qué guapo el pueblo, eh La gente muy amable Buu, la sensación esa de esta... De ser muy, muy, muy acogedor Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro Qué guapo, tío, fijaos Dina y yo hemos terminado Lo sé No quería que pensaras que... No pasa nada Eli De verdad Gracias Qué guapo, tío Mira, aquí hay unos niños... Eh Mira Perro Jejeje Viejo Jejeje Sí Mola Que te rasquen Qué guapo Tocando la guitarra Aquí vamos a calentarnos un poco Mira, unos niños jugando Tendránse por aquí por la nieve Qué guay, tío Oh Este muñeco de nieve Qué guapo, tío Esto, tío Qué, qué chulo Oye, Eli Oye Déjame echar un vistazo, tío Me encanta el pueblo, eh Mira, aquí hay un tablón de anuncios Vamos a ver qué... Qué anuncian por aquí Mira A ver... Vale, ¿y esto? Leer Qué pasa 6 más Kaila A ver... Girar Nombre Fuerza 100 Meca Leer Descubrió Sus poderes Cumplir 13 años Puede crear ondas expansivas A partir de su pisotón En el suelo Para derribar a sus enemigos Y en circunstancias extremas Hasta edificios La expulsaron De la Soy Of Champions Por los posibles daños colaterales Que pudiera causar Pero 6 Miss Kaila No tardó en convertirse En la integrante más joven Vale, esto se ve que... Bueno Algunas Coleccionables Algunas tarjetas Coleccionables Que seguramente tendremos que buscar Por el Por el mapa y demás Y... Vale, tenemos que buscar Una tal María ¿Dónde está nuestro Compañero? Hola Hola Mira, carniceros aquí Van a cazar Que guapo El pueblo se... Se abastece Tenemos Los invernaderos aquellos Mira, gente con pieles Gente aquí que va a cazar Y... Y vende la carne Mira, herreros Que guapo Bueno, pues dentro de este... De este recinto Se ve que hay un... Que se lo... Que lo... Bueno, que se lo han montado Muy, muy, muy bien Bueno, esperábamos Una tal María Aquí dentro de... Este bar No Sí, María Sígueme Qué acogedor, tío Todo, eh Qué acogedor todo Permiso Eli Ahí estás, ven Vamos ¿Se quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada De ese intolerante Hazlo por mí Por favor Vale Sed Sed Sed, ven Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú Os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale Nos vamos Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel Hace ya demasiado que están ellos dos ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día Ten cuidado Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente Claro Quería compro Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Dina lo ha hecho mil veces Enviaré a las dos a que se ocupen Eli ¿Podemos hablar un momento? Dime No sé qué está pasando entre yo y Eli María A él le importas mucho Estoy segura de que no quiso Está bien ¿Sí? Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Gracias ¡Eh, Dina! ¡Las misiones! ¡Un momento! ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? ¡Eh, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Eh, chicos! ¡Un momento! ¡Venga! ¿Cuánto tiempo? ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo anoche ¡Ah, eso es igual! ¡Ah, eso es igual! ¡Claro que lo entiendo! Yo... Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque yo lo empecé todo y... No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas, Norma Aún así, a mí no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases Muy bien Bueno, deberíamos irse ya ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder ¿Quieres darle una buena? Sí Vale ¡Te lo has buscado! ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! Toma ¡Te pillé! ¡Somos lo más perdedores! ¡Vale por ti, enano! ¡Me la saque encima! ¡Cómetes! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Avanzado por aquí! ¿Dónde estás? ¡Alacuajo! ¡Está ahí! ¡Venga! ¡Oh, qué más! ¡Eso, escóndete! ¡Oh, oh! ¿Te ha gustado? ¿Dónde estás? ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Oh, vale! ¡Está ahí! ¡Vaya! ¡Menudo brazo tienes! ¡Está ahí! ¡Toma, nieve! ¡Sí! ¡No te pongas! ¡Ay! ¡No se va a ir para tu madre! ¡Vamos ganando! ¡Madres, no te quieren! ¡Tienes nieve en el pelo! ¡Sí! ¡Ay, no lo voy a hacer! ¡Apestas! ¡Uy! ¡Como vaya, la cosa se pondrá seria, pero muy seria! ¡Traganieve, mierdecilla! ¡Sé dónde vives, Alex! ¡No es justo! ¡Reina cuajos! ¡Oye! ¡Como sienta! ¡Vamos! ¡Saparro! ¡No os vais a salir con la muestra! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡He dicho que la dejéis monstruos! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ahora hay cosas que hacer! ¡Nargo! ¡Vale! Supongo que me lo he ganado Sí Vámonos Bueno, vámonos Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo Va a relevar a Joel y a Tommy ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! ¡Esta ruta te va a gustar! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Hola, chicas! ¡Ahora los traigo! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver dónde vamos Se ve que tenemos que hacer alguna Vale, este es mi caballo ¡Perfecto! Bueno, ir haciendo rutas y demás Vale, se va a controlar el tema de Los infectados y todo este tema Bueno, ya más adelante Veremos Pero bueno, vamos a salir de la zona segura Ah, mirad quién se apunta Ya, ya, ya Una para ti Y otra para ti ¡Abrid! Calma, chavales Muy bien ¿Sabéis cómo va? Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Regresad Id con cabeza Vale, salimos de la zona verde La zona segura No acaban ya Vale, her sinonimo Subtítulos No abandono Can дело Ahí va No, no, no. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? ¿Hacías esa cosa con los dientes? ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. ¿Vale? Bueno chicos, hasta aquí este primer contacto con el juego. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Bueno, también nos vamos a ir familiarizando con los nuevos personajes del juego. Bueno, una pasada, lo que me ha parecido hasta ahora. No puedo decir nada porque prácticamente todo ha sido cinemática. Pero esa sensación de curiosidad de lo que va a pasar y demás. Bueno, te engancha al juego. Lo poquito que hemos pasado me está gustando un montón. Bueno, lo vamos a ver por aquí. ¿Vale? Y nada, lo reemplazo al próximo capítulo, al próximo let's play. A cuidarse mis hijos. Adiós. Adiós. Adiós.